¡Suscríbete al canal! Pepe, 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 Pepe Se fueron las mujeres porque por allá anda Pepe Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe Mira cómo corren cada vez que ven a Pepe Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe Pepe, 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 Pepe Por ahí viene Pepe Pepe, 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 Pepe Por ahí viene Pepe Loco, dame banda que yo soy un tiguerón, un camu, un bombón, una conejita delante de un ratón, dos tetón y un culón. Veo, 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 si me lo dices no te creo, veo que en tu nalga te rodean cinco deos. Morfeo, mamadeo, ¿quieres este mi fideo? ¿Por qué se le embala? Por grande o por feo. La vecina se embala, la prima se embala, la amiga se embala, la nieta se embala, los cueros se embalan, el diablo se embala. ¿Qué es lo que pasa? Que todo el mundo se embala. Se fueron las mujeres porque por allá anda Pepe. Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe. Mira cómo corren cada vez que ven a Pepe. Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe. Pepe, 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 por ahí viene Pepe. Pepe, 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 por ahí viene Pepe. Oh, 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 oh. Maldito pecao, no te puedo pecar. Oh, 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 oh. Cuando te monte te voy a calibrar. Oh, 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 oh. Tú eres un camu, pero de calidad. Oh, 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 oh. Y si Pepe te agarra, te pone a gritar. El juidero, todo el mundo con Pepe virao. La gente le envale, todo el mundo embalao. Yo no me envalo, estoy acostumbrao. Porque Pepe yo lo tengo criado. Veo el envale de la esquina nada más cuando viene Pepe. Yo quiero saber qué es lo que te hace Pepe. Dime cuál es la vara que te mete Pepe. Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe. La vecina se embala, la prima se embala, la amiga se embala, la nieta se embala, los cueros se embalan, el diablo se embala. ¿Qué es lo que pasa que todo el mundo se embala? Pepe, 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 Pepe. Se fueron las mujeres porque por allá anda Pepe. Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe. Mira cómo corren cada vez que venga Pepe. Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe. Pepe, 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 por ahí viene Pepe. Pepe, 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 por ahí viene Pepe. Oh, 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 oh. Maldito pecao, no te puedo pecar, oh, 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 oh. Cuando te monte, te voy a calibrar, oh, 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 oh. Tú eres un camus, pero de calidad, oh, 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 oh. Y si Pepe te agarra, te pone a gritar. Querido Santo Domingo, yo soy feo, pero grande. Quítese de ahí, Pepe, quítese de ahí, quítese de ahí. Para un tema, MP Studio, Douglas, pero grande. Dyson Was, Christian Producer, La Felpa, El Supremo, El Bebe, El Monkey. Oye, la vecina se embala, la nieta se embala, se embala. No el mundo se embala, cuidado si te embala. No se embales, cuidao, hasta Natasha se embala. Se siente, pues cuando llega el party eso se enciende, se prende. Ay, esa nena está caliente, caliente. Por tú quisiera yo sentir su cuerpo al diente. Arcángel, la maravilla. Sentir el boom, 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 boom. Que tiene esa mami, el boom, 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 boom. Bailándome a mí, el boom, 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 boom. Que tiene esa mami, el boom, boom, boom. Prot display. Otro.